Bueno, estamos aquí en un hecho muy significativo, muy importante. Veníamos para hacer una nota con Alejandro y nos contamos con esto. Digo, bueno, Ale, contame un poco primero lo que hemos visto acá. Y creo que esto que hemos visto es simplemente la entrega de un regalo para los chicos, pero me parece que esto es simplemente, uno dice eso comparado con el trabajo de todo el año junto a los chicos. Así es. Estamos acá, lo que vimos fue el merendero que empezó a funcionar el 7 de agosto acá en la unidad básica que se llama Merendero Tacitas Calientes, en la cual empezamos a brindar apoyo escolar los martes y viernes y la merienda. Entonces hemos hecho el cierre, hará un mes, pero continuamos ahora con el horario de verano. Y le hicimos la entrega, los regalos de Navidad y hoy los regalos de Reyes. Digo, es tan importante que por ahí mantener ese hecho, ¿no? Que lo que es Navidad, los regalos para los chicos y Reyes, uno siempre dice que se mantenga siempre intacto esa cosa en ellos, ¿no? Sí, sí, porque es la expectativa que ellos tienen. Ellos les causa asombro, los esperanza un poco y, bueno, lo disfrutan un montón. Así que gracias también a la gente que colabora y que nos dona los juguetes. Uno habla, Ale, de la gran participación de las mujeres en el hecho de la política, en el hecho social, porque, bueno, creo que van de la mano, tanto lo que es la política, lo social, hay que sumar lo económico, igualmente ahora podemos hablar de mucha participación. Hablamos de lo que nos pasa acá en la ciudad, ¿no? Y verte trabajando hace muchos años en esto y no claudicar, que realmente eso es lo que uno siempre destaca. Sí, la persistencia, el compromiso y estas cosas sencillas, humildes, pero realmente que te llenan el alma y te llenan de energía, porque los chicos te llenan de energía. Bueno, tenemos que ir entrando ya a la parte, no digo el 2019, pero la pregunta también podría ser qué significa para hoy o en el día de hoy, para vos, lo que estás realizando. Digo, ya es una cuestión de perseverancia, una cuestión que uno lo trae ya muy dentro, como si quiere es la esencia de las personas, ¿no? Pero digo, en tu caso, ¿cómo, si tuvieras que analizar vos lo que has venido haciendo y lo que se hace, igualmente lo que queda por hacer todavía, no? Realmente sí, lo tenemos en la esencia, profundamente también mucho las mujeres, es decir, lo tenemos en la esencia, maternalmente, con los chicos, y también es un legado que nos dejó Evita, Evita y Perón, es decir, levantar las banderas de la justicia social. Y acá, como te había dicho ella, los privilegiados son los niños, así que nosotros siempre trabajando con ellos y también con adultos mayores, enseñándoles a estudiar computación y lo que es el gas social todos los jueves, para la gente le llegue a un precio justo, como están las cosas, la crisis actualmente, es decir, se hace muy difícil. Y llevando también el perchero solidario, lo que es el Fuertecito, la Curva, el Sur, y acá también abrimos siempre el perchero solidario en el horario del merendero. Sí, yo destaco a todo esto porque, a ver, llegamos a un año 2019 donde es muy político, principalmente en nuestra ciudad, y donde todos decimos que mucha gente empieza a trabajar cuando se vienen las elecciones, acá hace mucho tiempo que se trabaja. Sí, es todos los días, acá es todos los días, desde que nos levantamos, desde que nos acostamos. Es decir, yo siempre prioricé eso, es decir, que la militancia, el sentido propio, se lleva todos los días, todos los días, no unos meses antes de una elección. Alejandra, ¿qué se avizora en este 2019 desde lo que es el partido? Y se avizora, es decir, poder fortalecer nuestro partido, llevar una propuesta fuerte de cara a 2019, y bueno, unificado con un consenso en lo que sea el tema de candidaturas, y a trabajar. Trabajar por la gente, porque acá hay que trabajar por la gente. Digo que, a ver, ese es el paso tan importante que han dado, porque años anteriores, muy divididos, con muchas candidaturas, con muchos que por ahí querían ser intendentes, y uno entiende esto, pero creo que acá debe prevalecer y debe priorizar el partido, ¿no? Y en la medida que se pueda hacer el consenso, se actúa de manera coherente, siempre lo digo. Claro, es decir, obviamente va a haber nombres, es decir, que se van a ir esterilizando, visándose, pero acá tiene que ser con el consenso de la gente, y especialmente el consenso del partido. ¿Cómo ves este año que se viene? ¿Que ya lo tenemos? Sí, ya lo tenemos encima. Es decir, bueno, de mucho compromiso, de mucho trabajo, de mucho entendimiento, y bueno, que sea lo mejor para la gente. Bueno, y en cuanto a lo que hemos visto, para este año que se tiene proyectado algo más, sabemos que es intenso el trabajo, uno de acá dice, tiene proyectado algo más, como si fuera tan fácil lo que hace. Es sostener lo que hemos venido haciendo, lo que es el gaso ocio todos los jueves, en lo que es la curva, el fuertecito y el rollo. Muy importante. Sí, que no se ha cortado en ningún momento en lo que es el operativo de gaso ocio. El tema del merendero, que lo continuamos aún en las vacaciones, con la huerta, porque allá en el fondo del patio tenemos una huerta, en la cual los chicos lo trabajan, y después se van a llevar los frutos, lo que se cosecha, lo van a llevar a casa. El taller de arte y manualidades también para niños, que el año pasado lo hicimos dos meses, a octubre y noviembre, así que ahora en marzo vamos a comenzar de nuevo, después lo que es el perchero solidario, el arroyito, la curva y el fuertecito, y el apoyo escolar a los chicos. Bueno, Ale, de parte nuestra el agradecimiento, si queremos retomar contacto con la ciudad, más allá que lo nuestro siempre ha estado muy por el lado deportivo este año, será porque es un año político que también a nosotros nos inserta en la ciudad, o porque ya estamos viendo que debemos instalarnos aquí en la ciudad, porque hay mucho aquí en la ciudad para hacer, el agradecimiento, las felicitaciones por esto, por no bajar los brazos, por siempre seguir, porque te conocemos de años, sabemos que esto, vuelvo a reiterar, esto no es una cuestión de, porque ya vienen las elecciones, lo hacen tú de esta manera para que se entienda, ¿no? Que el trabajo de ustedes siempre hay que resaltarlo, así que felicitaciones por eso, el agradecimiento nuevamente, y bueno, este año trataremos de estar lo más cerca posible en cuanto a lo que ustedes necesiten del medio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar, nos vamos a estar comunicando, y este trabajo, este desafío que nosotros necesitamos ahora teniendo, lo que es la militancia territorial de base, es lo que se ha puesto desde un principio la nueva construcción del Partido Justicialista. Nuevamente gracias. 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 Gracias.